La catástrofe de Doña Leticia, reveló que el rey Felipe no excluye relevante. La catástrofe de Doña Leticia La catástrofe de Doña Leticia suelta una exclusiva sobre el rey que nadie pudo prever. Las vacaciones de Felipe VI y su familia están dando mucho de qué hablar más allá de Mallorca. ¿Será verdad que el monarca ha pasado unos días en unas paradisíacas islas? Junto a Jaime Peñaciel y algún que otro periodista más Carlos García Calvo es una de los azotes mediáticos de la reina Leticia. Su afilada pluma suele centrarse en los estilismos de mujer de Don Felipe a través de su blog en el mundo, llamado el blog de la reina Leticia, a pocos equívocos lleva, pero a veces hace excepciones. Esta semana por ejemplo se hace eco de un cursi entrecomillado de la revista francesa Pointe de Bue sobre la historia de amor de Don Felipe y Doña Leticia. Estos dos seres heridos por el fracaso de sus pasados sentimentales se dejaron, no obstante, repescar deliciosamente en las redes del amor. Dice García Calvo que nos imaginamos que en el caso de Felipe VI se refiere al fracaso de su log histórico Nevasanum, pero en el de Doña Leticia es difícil saber a cuál se refiere. Entre otras cosas, su matrimonio con Alfonso Guerrero Pérez había acabado hacia tiempo ya. Además, el reportaje se completa con dos páginas sobre la estancia de los reyes y sus hijas en Mallorca y asegura que la familia real parece no querer dejar la isla nunca basándose en el posado de Son Marrón. Según García Calvo esto probaría que la idea que tenemos en España de nuestros royales no tiene nada que ver con la de la prensa extranjera. Aquí se piensa que Doña Leticia va a regañadientes a la isla para cumplir con la transición impuesta por sus suegros y que no ve el momento de largarse a paradero desconocido. Sin embargo, y aunque muchos pensábamos que este año, dada la situación política, los Borbón Ortiz alargarían su estancia en la isla de la Calma o se decantarían por un paradero conocido en territorio patrio no ha sido así. Y aquí suelta una exclusiva sin darse importancia. El paradero no parece tan desconocido en el caso de S.M. el Rey, ya que según cuentan algunos personajes que parecen bien informados, Don Felipe pasa o ha pasado unos días sin su familia en casa de unos amigos embarbados. Bien pensado, es una forma de desconectar totalmente de un año que ha probado ser más que complicado políticamente. La catástrofe de Doña Leticia reveló que el Rey Felipe no excluye relevante. En este momento, la familia real rechazó a la reina Leticia por todas sus relaciones como un exceso en todos los miembros de la gran familia real, incluso Leonor y Sofía también se separaron de ella, la reina cayó en una extremadamente trágica, la vida de Leticia no podía pensar eso después de su pérdida de todo en un momento. El azote de Doña Leticia suelta una exclusiva sobre el rey que nadie pudo prever. Las vacaciones de Felipe VI y su familia están dando mucho de qué hablar más allá de Mallorca. ¿Será verdad que el monarca ha pasado unos días en unas paradisíacas islas? Junto a Jaime Peñafiel y algún que otro periodista más Carlos García Calvo es una de los azotes mediáticos de la reina Leticia. Su afilada pluma suele centrarse en los estilismos de mujer de Don Felipe a través de su blog en el mundo, y llamado el blog de la reina Leticia, a pocos equívocos llega, pero a veces hace excepciones. Esta semana por ejemplo se hace eco de un cursi entrecomillado de la revista francesa Pointe de Bue sobre la historia de amor de Don Felipe y Doña Leticia. Estos dos seres heridos por el fracaso de sus pasados sentimentales se dejaron, no obstante, repescar deliciosamente en las redes del amor. Dice García Calvo que nos imaginamos que en el caso de Felipe VI se refiere al fracaso de su love histórico Nevasanum, pero en el de Doña Leticia es difícil saber a cuál se refiere. Entre otras cosas, su matrimonio con Alfonso Guerrero Pérez había acabado hacía tiempo ya. Además, el reportaje se completa con dos páginas sobre la estancia de los reyes y sus hijas en Mallorca y asegura que la familia real parece no querer dejar la isla nunca basándose en el posado de Son Marroy. Según García Calvo esto probaría que la idea que tenemos en España de nuestros royales no tiene nada que ver con la de la prensa extranjera. Aquí se piensa que Doña Leticia va a regañadientes a la isla para cumplir con la tradición impuesta por sus suegros y que no ve el momento de largarse a paradero desconocido. Sin embargo, y aunque muchos pensábamos que este año, dada la situación política, los Borbón Ortiz alargarían su estancia en la isla de la Calma o se decantarían por un paradero conocido en territorio patrio no ha sido así. Y aquí suelta una exclusiva sin darse importancia. El paradero no parece tan desconocido en el caso de S.M. el Rey, ya que según cuentan algunos personajes que parecen bien informados, Don Felipe pasa o ha pasado unos días sin su familia en casa de unos amigos embarbados. Bien pensado, es una forma de desconectar totalmente de un año que ha probado ser más que complicado políticamente, La tumba del amor, Felipe abandonó a la reina Leticia de una manera cruel, se encontró abiertamente con el viejo amor evasado. No es ningún secreto que a la reina no le hace ni pizca de gracia tener que pasar parte de sus vacaciones afincada en el palacio de Marivent. Para ella, su estancia en Palma de Mallorca no se sale de su agenda oficial como consorte y se convierte en una de las partes de su trabajo que más detesta. La presión mediática en la isla Balear es mucho mayor que en la capital y Leticia se ve obligada a medir cada gesto o palabra para no salir mal parada en los titulares. Este control exhaustivo le agobia y ha llegado a sobrepasarla en numerosas ocasiones. Con los nervios a flor de piel, es normal que las discusiones con su marido se multipliquen durante el verano. De hecho, el palacio de Marivent ha sido testigo de algunas de las broncas de los reyes más importantes. Para recordar la última hay que remontarse al año 2013. No se sabe con certeza qué fue lo que pasó entre ellos, pero se debió tratar de algo muy gordo para que Leticia abandonara la isla varios días antes de lo previsto, dejando a Felipe y a sus hijas en el archipiélago Balear. Como también habría llegado a Palma tres días después, Felipe solo estuvo acompañado por su mujer cinco de los diez días que pasó en la isla. Lo está pasando fatal, aseguraba entonces Almudena Martínez Fornés, una cronista experta en realeza que publica en ABC. Este verano ha vuelto a ocurrir. La crisis ha sido tan tremenda que algunas voces expertas llegan a temerse el divorcio. Las Cumbias del меся Inn ElAtmos del equipo de mi corazón Estube their violencia Incluso Incluso La destrucción El La cruz del Escundo El La cruz del El la Gracias por ver el video.